Estamos diciéndole al presidente con esta carta que de los 122 millones que ingresaron hace 20 días, puede pagar los 55 millones. También le estamos diciendo que de los más de 400 millones que van a ingresar este mes en concepto de recaudación de IVA y renta, también se pueden pagar. Y también se pueden pagar con un recorte de 150 millones en gastos superfluos, como por ejemplo en viajes, consultorías, viáticos, compras de vehículos, compras de celulares, excesivos salarios en el gobierno. Perfectamente se puede hacer un recorte con el cual no necesitaríamos endeudarnos para salir del impago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.